Para los libros de récord, Teófimo López le ganó por decisión unánime a Vasilí Lomachenko. Pero la pelea da mucho más para decir, oh, decisión unánime, acá no hay mucho más para conversar. Bueno, en realidad la pelea yo creo que no respondió a la expectativa despertada. Vimos a dos hombres, campeones, que no estuvieron a la altura de sus respectivas campañas. Y yo creo que quien más desilusionó fue quizás Lomachenko, un hombre que venía como al tope de los libras por libras. Fue por lo menos entre los primeros en el mundo. En cuanto a Teófimo López, bueno, 15 peleas, invicto, por supuesto, tenía lo suyo, pero lo había conseguido ante rivales de menor prestigio, por así decirlo. López hizo lo suyo, pero no arriesgó cuando debiera haberlo hecho. Porque la pelea, en realidad, tuvo dos partes. La primera, los seis rounds iniciales, donde el que tomó la ofensiva fue López. Bien plantado, con mucha confianza, tirando golpes, pero siempre cauteloso a la distancia. Era como, dejando, que decía, como diciendo, bueno, ahora sí se va a alargar y lo va a llevar por delante a Lomachenko. Y no lo hizo. Acumuló, sí, la mayor parte de esos seis primeros rounds. Del séptimo para adelante, recién pone en marcha su plan Lomachenko. Un poco tarde, diría yo, pero lo pone en marcha bien, con velocidad, con movimiento, con combinaciones de golpe. Muy buen job. Deja en el aire, muchas veces, las arremetidas cada vez más esporádicas de Teófimo López. Y para mí gana cinco rounds de forma consecutiva, del séptimo al once. Llega el doce, para mí la pelea bastante ajustada, y el que hace mejor las cosas en el round de cierre es Teófimo López. Lo hace con bravura. Ya no tenía el mismo ritmo, ni siquiera las mismas energías. Desde el noveno round ya lo notábamos boquear, abrir la boca buscando aire, las piernas ya con menos flexibilidad. Pero fue el más bravo, el que más puso empeño en el cierre de la pelea. El cierre de la pelea que le costó también un corte profundo sobre el ojo derecho debido a un choque de cabezas cuando estaba por terminar el combate. Por lo tanto, no afectó demasiado al puntaje de esa vuelta. Lo que sí es de cuestionar, y como de costumbre, como yo digo hoy, ya es parte del boxeo en tiempos de pandemia, es el criterio con que los jurados llegan a esa decisión unánime. Y vamos por partes. Los tres tienen experiencia, muchos años, han dirigido muy buenas peleas, han tenido fallas en algunas, pero en general, de buen nivel internacional, y aquí viene la discusión de, yo diría, de esta semana. ¿Cómo es posible tanta diferencia en una pelea que para mí era bastante cerrada? Una pelea que, repito, no fue para alquilar balcones, dejó mucho que desear. Pero, una pelea en la cual Teófimo, con sus 23 años, solamente 16 combates profesionales, se lleva toda la ferretería, es decir, se llevan los cuatro cinturones más importantes del mundo boxístico, el de la Organización Mundial de Boxeo, el de la Asociación Mundial, el de la Federación, que ya tenía en su poder, y el del Consejo, que aparece como franchise. Bueno, ojalá que un día de estos dejen esa nomenclatura de lado, la gente quiere saber de un solo campeón, campeón con mayúsculas, por cada organización. De lo contrario, creo que se diluye un poco el valor de un título. Ganó Teófimo para los tres jueces. Pero vayamos a esas tarjetas. Para mí, la primera mitad, repito, la había ganado Teófimo. Cuatro rounds contra dos, en mi entender. En la segunda, primó el mejor boxeo, la decisión de Lomachenko. Creo que ganó cinco de los seis rounds de la segunda mitad. En definitiva, mi tarjeta le daba 7-5, pero, en un combate cerrado, yo también respetaría, sin ningún problema, alguna decisión que hubiera dado empate, o aún, algo que fuera el reverenso de la que yo anoté. Es decir, dos puntos a favor de Teófimo López. Pero no comparto el criterio de las tarjetas. Por ejemplo, Tim Chita, fue el que creo estuvo más cerca de la realidad. Le dio cuatro puntos, más allá de los dos que yo hubiera respetado. Pero también hay que entender que hay jueces que se ven inclinados a anotar favorablemente al boxeador que pega más duro, o que ha presentado más iniciativa, más carácter, que ha respondido a un modelo de pelea, más afín con quien está anotando las tarjetas. Otros se inclinan por el buen boxeador, el hombre que esquiva al hombre de la potencia, que lo neutraliza en muchas instancias, que tiene un buen jab, que tiró combinaciones. son puntos de vista, son puntos de vista. Pero, repetimos, Tim Chita lo vio ganador a Teófimo López por cuatro puntos. El problema viene con las otras dos tarjetas. Tim Baffer, pues, de larga trayectoria, 117 a 111. Por favor, Tim, seis puntos de diferencia. No, realmente no. Está mal. Y eso no es nada comparado con la de Julie Lederland. A los tres jurados los conozco desde hace años, pero la tarjeta de Julie Lederland me ha dejado más que sorprendido. ¿Cómo es posible que haya visto ganar solamente un round de la pelea a Lomachenko? Por favor. Por favor. Once rounds para López y uno solamente para Lomachenko. Esa tarjeta es un disparate. En fin, lo concreto es que López es el campeón, unificó los cinturones, no tiene compromiso de hacer revancha, no estuvo en el contrato semejante cláusula y si alguna vez vuelve a enfrentar a Lomachenko va a ser porque le interese y porque el dinero sea muy grande. No se olviden que aquí la bolsa grande, los tres millones y monedas se la llevó Basil y Lomachenko. El hombre mayor prejudicio, el hombre realmente estaba considerado como uno de los mejores del mundo y que repito no lució como uno de los mejores del mundo. Con menos dinero se quedó Teófilo López, un millón y monedas. Pero ¿qué pasa? Aunque haya ganado casi la mitad, el triunfo le depara un porvenir mucho, pero mucho más multimillonario. así que en ese sentido no creo que se haga mucho problema. También tuvimos frente a frente dos estrategias y las dos formuladas por los respectivos padres de los boxeadores. respetable al padre de Teófimo que habló hasta por los codos, despreció al rival, en fin, una verborragia a veces llena de malas palabras, especialmente por el lado de Teófimo, pero a la hora de la verdad presentó un plan de pelea que al fin y al cabo le salió bien. En cuanto al padre de Basilio Lomachenko, Anatoly, creo que la estrategia pudo haber tenido sus beneficios si la hubiera empezado a aplicar después del tercer round, pero no esperar a que haya pasado media pelea para después ir a jugarse en la difícil, a tener que ganar prácticamente toda la otra mitad. Así no camina las cosas. Felicitaciones a Teófimo, joven o futuro, tiene tiempo como para ir desarrollando mejor su boxeo. Complicado el futuro para Lomachenko, mala performance, ya tiene 32 años, esta es su pelea número 16 fue, pero no lo olvidemos de las 300 y pico de Amateur, es decir, un hombre que ha trajinado mucho en el boxeo. ¿Qué es lo que se viene? No lo sé, pero obviamente Teófimo también va a tener que mejorar. Tiene que poner la agresividad cuando cuenta. Su famosa pegada realmente no se materializó, no lo volteó, ni siquiera estuvo cerca de voltearlo a Lomachenko. Lo mismo podemos decir del ex campeón de Lomachenko. Cuando tuvo la oportunidad de tirar combinaciones, sí, lastimó un poco, golpeó, pero ninguna forma iba a poder hacerle perder la vertical a un hombre tan fuerte como Teófimo López. En síntesis, una pelea que no estuvo de acuerdo a lo esperado y dos tarjetas que realmente tendrían que ser miradas y con lupa por la ya tan cuestionada comisión de boxeo en Nevada. de la